Buenos días con todos. Un gusto en saludarles. Lamento la demora, tuve algunos problemas con el acceso al internet. Creo que es uno de los males modernos. Tengo el agrado de presentar en esta ocasión al doctor Eduardo Mengibar Valencia. Él es asesor de proyectos TICS, escritor, conferencista, docente e investigador en temas de edo comunicativos. Es director de educación a distancia de la Universidad Don Bosco y también asesor de proyectos en la Universidad de La Sabana. Hoy nos acompaña con la ponencia estrategias para ambientes innovadores de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje activo mejoran el nivel de interés del aprendizaje de los estudiantes. En la actualidad los procesos formativos requieren de un pensar diferente. Los límites ya no son los ambientes, los modelos ni las estrategias. Ahora el límite es la creatividad. Damos la bienvenida a Eduardo. Un gusto y luego de su ponencia vamos a poder alternar con una ronda de preguntas y ustedes van a poder hacer llegar como participantes sus inquietudes, sus apreciaciones y comentarios a través del chat del grupo. Bienvenido Eduardo. Gracias. Muy buenos días. Gracias Patricia por la presentación. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en medio de esta situación de emergencia mundial. Y gracias por estar en este espacio de aprendizaje, por seguir fortaleciendo las competencias en la construcción de un ambiente innovador de aprendizaje. Es para mí un honor desde El Salvador compartir este webinar sobre estrategias para ambientes innovadores de aprendizajes de aprendizaje. Un espacio donde quiero compartir las experiencias que hemos llevado a cabo en la Universidad Virtual Don Bosco en El Salvador y cómo hemos enfrentado grandes desafíos en este momento. Cualquier inquietud, duda que ustedes tengan la pueden hacer y al final de este espacio de experiencia vamos a optar por un momento para compartir y solventar cualquier pregunta que ustedes tengan en este espacio. Debemos ir conociendo algunos elementos para entrar en materia sobre las estrategias para ambientes innovadores de aprendizaje. Para ello es importante ir conociendo algunos elementos que hoy en día están más presentes, mucho más que antes. Y es que el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC han traído grandes transformaciones desde la naturaleza social, económica y cultural. Es decir, que ya en el espacio social, en el espacio de convivencia, en el espacio económico y cultural, ya tenemos grandes transformaciones. Pero ¿qué está pasando actualmente en la educación? ¿Cómo esto puede vincularse dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Y sobre todo dentro de los liderazgos de las instituciones de educación superior. Porque estas tecnologías de la información y la comunicación están avanzando cada vez más. Y no están esperando los avances de la universidad. Las tecnologías avanzan de una forma acelerada y empiezan a transformar cualquier elemento de producción, de servicio. Y miramos actualmente que el marketing digital, el e-commerce y otras tendencias están cada vez más fuertes. Y muchas veces cuando determinamos y observamos los planes estratégicos de nuestras universidades, aún tenemos modelos muy convencionales y modelos centrados mucho en los profesores y muy poco en el quehacer del estudiante. Y estas tecnologías nos permiten justamente ir de alguna forma eliminando todas esas barreras, todos esos elementos que de pronto no permiten que vayamos avanzando como universidad. En ese sentido, miramos que las personas acceden cada vez más a grandes volúmenes de información. Esto no lo podemos discutir. Hay investigaciones que sustentan García y Martínez, es una de las que les coloco como ejemplo. Estos autores elaboraron una investigación en España y determinaron que la población está haciendo uso más de soportes multimedia. Más video, más audio, más imágenes, más hipertextos. Y aquí nos podríamos preguntar, nuestros estudiantes, ¿qué estilo de aprendizaje tienen? ¿Son más auditivos? ¿Son más kinestésicos? ¿Son más visuales? Y con base a ello, diseñar nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Porque no nos vamos a concentrar en elaborar una cátedra o en dictar una cátedra. Nos vamos a concentrar nuestros esfuerzos, nuestros recursos, en la estrategia pedagógica, en la construcción de ese ambiente virtual de aprendizaje, que permita con las herramientas tecnológicas de una forma pedagógica y con una reflexión profunda, hacer que ese ambiente sea un ambiente interactivo y participativo. Eso es importante, ¿no? ¿Qué otra idea también debemos reflexionar frente a este fenómeno? Es que el Internet ha precipitado una serie de transformaciones sociales de grandes magnitudes en nuestros días, y la universidad no puede quedar atrás a estos enfoques, a estas corrientes que nos están diciendo que debemos hacer una reincorporación, una adaptación de todos estos modelos pedagógicos y enfocarnos a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es sumamente importante. La universidad tiene que hacer ese giro hacia las competencias propias y la reflexión que hace la UNESCO cuando establece estas competencias del saber hacer, del saber ser, del saber convivir, del saber conocer. Debemos también tenerlo presente dentro de los diseños de ambientes virtuales de aprendizaje. La sociedad del siglo XXI básicamente reclama trabajar sobre los modelos como alternativas pedagógicas. Es decir, debemos tener también aquellas corrientes, aquellas iniciativas pedagógicas innovadoras que respondan a las exigencias sociales propias de nuestro contexto del siglo XXI y de la sociedad de la información y de la sociedad de la comunicación. Esto es muy importante porque nosotros debemos ir innovando en nuestra práctica docente. Por sí solo, las tecnologías de la información y la comunicación no van a innovar nuestras prácticas docente. No se trata de que nosotros vayamos a incorporar cualquier cantidad de recursos TIC para innovar nuestra práctica docente. Se trata de una reflexión que yo hago como docente del para qué y por qué incorporo esa herramienta TIC a mi ambiente virtual de aprendizaje y con ello volver más partícipe al estudiante y también apoyarlo en la construcción de su aprendizaje. En ese sentido, estos modelos pedagógicos adecuados para el uso de las tecnologías deben ir acercándose, lo más idóneo, a los currículos, a la innovación curricular, a la innovación académica, particularmente la Universidad Don Bosco, donde laboro como director de educación a distancia y coordinamos las carreras de semipresenciales, carreras híbridas que tenemos. Hemos elaborado un programa dentro de este, un modelo pedagógico, ¿no? con una introducción de innovación curricular. Es decir, vamos a trabajar sobre las innovaciones académicas, ¿no? Y es un eje transversal estratégico de la universidad. Para ello es importante que la universidad tenga esa visión de que las incorporaciones de las tecnologías de la información y la comunicación son necesarias y vitales dentro de los programas académicos, dentro de los currículos, ¿sí?, de las universidades. En ese sentido, tenemos 10 años de trabajar en la innovación curricular bajo el enfoque por competencias, donde se pasó de ser un enfoque por contenidos, por objetivos, a un enfoque socioformativo que desarrolla competencias. Y en este cambio que se hizo, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y el docente se vuelve un facilitador de esa construcción. Es un diseñador de los ambientes virtuales de aprendizaje, tomando en cuenta los diferentes actores y factores que influyen en ese diseño de ambiente virtual de aprendizaje. Bien, estos autores nos mencionan que debemos ir configurando modelos expositivos e interactivos. Hay muchos modelos, ¿sí?, de enseñanza y aprendizaje que se pueden... ...de educación superior. Sin embargo, debemos ir mirando modelos que sean expositivos e interactivos, donde participen el docente, los estudiantes, los factores que están ahí, el medio tecnológico para que el docente tenga ese papel de facilitador, más allá de alguien que solo aplica estrategias, ¿sí?, sino que también busca cómo participar dentro de ese ambiente y cómo hacer énfasis en los usuarios, en los estudiantes, en el entorno de aprendizaje virtual, que esto es sumamente importante cuando vamos a trabajar ambientes innovadores de aprendizaje. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y que podamos mirar, ¿no? Las TIC han abierto nuevos ámbitos de estudio. No podemos negarlo, ¿no? Que afectan de manera determinante, ¿no? Y que particularmente también están afectando la enseñanza superior en la que posibilitan nuevos tipos de aprendizaje. Es decir, la incorporación de estas tecnologías van a afectar de manera determinante en la educación y particularmente la enseñanza superior por el desarrollo, ¿sí?, tecnológico que estamos experimentando, que se está desarrollando en la sociedad del conocimiento y de la información. Y esto va a posibilitar nuevos tipos de aprendizaje. Es decir, la universidad puede mirar esto hacia afuera y empezar a hacer una reflexión hacia adentro con los ejes estratégicos, con las autoridades que están dentro de la planeación, dentro del plan maestro de la universidad, y luego toda la serie de pedagogos, curriculistas, expertos en tecnología educativa, para que se logre ir mirando este modelo de enseñanza-aprendizaje con incorporación de TIC para llegar luego a las estrategias para ambientes innovadores de aprendizaje. Entonces, esas posibilidades que nos dan del nuevo aprendizaje las podemos ir mirando paulatinamente en la educación a distancia. Pero para ello es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Las TIC han surgido fuera del contexto educativo, ¿sí? Es decir, el desarrollo de las herramientas tecnológicas, en su mayoría, surgen dentro del contexto más empresarial, más de negocio, más de la globalización, del capitalismo, que dentro de la educación. Y es ahí donde hemos visto, de alguna forma, esa incorporación cuando las instituciones buscan hacer innovación curricular, hay a veces una incorporación de estas tecnologías con una profusión, es decir, con una confusión de no tener claridad sobre esa ruta de trabajo que hay que hacer y esa reflexión pedagógica que debemos hacer cuando incorporamos TIC. Y muchas veces lo hacemos por puro esnovismo. ¿Qué significa? Por tendencia, porque está la moda, porque esta innovación me sirve y de pronto no lo estamos haciendo con esa reflexión oportuna, adecuada, sino más bien porque es la tendencia actual o porque está esto de moda. Es como que tuviésemos, por ejemplo, robótica en todas las instituciones sin tener la base para incorporar robótica o inteligencia artificial sin tener los recursos, el ambiente, las condiciones, los espacios para los aprendizajes de los estudiantes y querer, de alguna forma, tener toda la tecnología, pero no tenemos el análisis del contexto, el análisis de la necesidad de formación y la estrategia pedagógica muy bien estructurada para incorporar estas tecnologías de la información y la comunicación de manera oportuna. Bien, en un artículo que escribí en el 2017, yo hacía énfasis en lo siguiente, que no se busca volver la enseñanza más moderna y sofisticada incorporando cada vez tecnologías de última generación, sino reflexionar sobre las posibilidades didácticas que nos ofrecen estos medios en relación con las competencias que se desean desarrollar en los estudiantes. Es decir, que cuando yo empiezo a diseñar un ambiente interactivo, un ambiente participativo, yo debo tomar en cuenta siempre las competencias que yo deseo desarrollar o fortalecer en mis estudiantes. Eso es lo primero que yo debo tener en cuenta, ¿no? Y luego mirar qué actividades debo diseñar con herramientas tecnológicas que le van a permitir al estudiante la construcción de su aprendizaje, autonomía, ser autodidacta y que permita que esas actividades se puedan diseñar dentro de ese ambiente virtual de aprendizaje. Esta reflexión se encuentra en una revista de la Universidad Don Bosco que se llama Diálogos. La pueden buscar en Internet y buscar el artículo también sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje con herramientas tecnológicas. Se llama el artículo publicado en el 2017. Bien, también es importante que vayamos tomando en cuenta que bajo estas condiciones de cambio, ya les mencionaba, de estos nuevos aprendizajes, surgen nuevos espacios educativos que utilizan la tecnología como un instrumento mediador y que facilita el aprendizaje en la distancia. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación en una función de mediador nos logran eliminar espacio, barrera física, tiempo, para que podamos diseñar ambientes virtuales de aprendizaje y facilitar el aprendizaje en la distancia. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces pensamos traducir toda la clase presencial a un espacio virtual de manera literal. Si yo, por ejemplo, brindaba dos horas de clase magistral con muy poca participación en el estudiante y más participación del docente, donde el docente se volvía el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el docente si deseaba abría un espacio de pregunta y respuesta, de lo contrario, era una clase magistral expositiva. ¿Qué pasa en este nuevo escenario de aprendizaje? No podemos ir a replicar esa práctica docente de volver nuevamente en un encuentro virtual dos, tres horas de exposición del docente y el estudiante esperando que él pueda captar, escuchar y aprender con la exposición magistral del docente. En este ambiente virtual de aprendizaje debemos facilitarle los procesos al estudiante. El estudiante tiene que estar activo, participativo y motivado. Si no hay motivación, no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, debemos irle creando con las tecnologías que él pueda participar y hay muchas herramientas que permiten la participación activa con nuestros estudiantes y en la medida vayamos avanzando, se las puedo ir mencionando. Mentimeter es una muy buena herramienta para generar un ambiente innovador de aprendizaje donde usted le plantea a los estudiantes preguntas y ellos van dando sus respuestas y también pueden ir generando nubes de palabras para luego destacar esa estrategia y trabajar en talleres, trabajar en grupo, ¿sí? Conectados en un encuentro virtual, ¿no? Hay plataformas que generan esos talleres, que generan esos espacios virtuales para que el docente empiece a generar, ¿no? Esas condiciones para que el estudiante pueda sentirse partícipe de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Esos cambios deben hacerse de manera reflexionada, ¿no? Debemos reflexionar, debemos hacerlo de manera muy adecuada para que estos ambientes virtuales de aprendizaje sean exitosos y muchas veces nos preguntamos ¿por qué fracasa la educación a distancia? ¿Por qué la educación a distancia no crece? ¿Por qué hay muy pocos estudiantes con malas experiencias en la educación a distancia? Y es cuando nos miramos en qué estamos haciendo, subiéndole muchos PDFs en el aula virtual, dejándole actividades alejadas al contenido que estamos planteando, no dejamos indicadores de logro que sean claros para medir, ¿no? La competencia que se desea desarrollar o que estamos desarrollando en los estudiantes, ¿no? Y todo esto no contribuye a que el estudiante pueda ser partícipe de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ¿qué es importante también preguntarnos? ¿La educación virtual puede mejorar la forma en la que enseñamos y el modo en que los estudiantes aprenden? Esta es una reflexión que nos debemos hacer independientemente de la cantidad de experiencia que tengamos trabajando educación a distancia. ¿Cómo podemos lograr que desarrollen las competencias nuestros estudiantes? ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes aprendan en un espacio virtual de aprendizaje? ¿Cómo podemos lograr que ellos en realidad puedan hacer las actividades de enseñanza y aprendizaje diseñadas por el profesor? ¿Cómo podemos hacer que ellos lleguen al encuentro virtual de manera en una comunicación sincrónica? ¿Cómo podemos hacer que ellos participen en un foro de una comunicación asíncrona o asincrónica y que dejen sus posturas sus reflexiones a partir de las lecturas con pocos errores o nulos errores de ortografía con una muy buena redacción ¿sí? Con muy buena presentación con estilo esto es importante ¿no? Para que podamos ir mejorando estos estilos de aprendizaje y que podamos también ir trabajando sobre estos elementos que debemos ir diseñándonos en un ambiente virtual de aprendizaje ¿no? Bien algunas preguntas estas preguntas y estas reflexiones las podemos ir tomando desde la siguiente perspectiva no son respuestas absolutas y que sean respuestas definitivas son reflexiones que vamos a ir compartiendo una de ellas es impulsando actividades innovadoras entre los estudiantes con el fin de promover la adquisición de nuevas competencias entre las cuales figure la conciencia de lo que puede significar ser hoy un ciudadano del siglo XXI ¿qué significa esto? que más allá de todo el contenido que yo le puedo configurar en un ambiente virtual de aprendizaje a mis estudiantes es que ellos sean responsables de lo que están haciendo es que ellos puedan hacer una búsqueda una sistematización una síntesis y un uso oportuno y adecuado del internet es que ellos puedan hacer búsquedas de información de internet de manera consciente y adecuada respetando los derechos de autor es que ellos puedan convivir en la sociedad de la información y la comunicación conociendo de licencias de las licencias copyleft de los derechos de autor y no copiar y pegar para una tarea y no generar un ensayo a través de plagio es que ahí vamos a generarle la conciencia al estudiante que es mucho más importante una responsabilidad como ciudadano del siglo XXI enfocado en el quehacer en el convivir en el ser con esto del etos del patos de logos que presentaba Aristóteles esta postura ética que yo debo tener frente a lo que voy a investigar como estudiante esta postura de lo que yo soy bajo mis creencias bajo lo que yo ya tengo como filosofía de vida al momento de elaborar una actividad un ensayo esto es importante porque va a permitir un de aprendizaje dentro de ese ambiente y va a permitir también que él tenga mejores prácticas como estudiante esto lo podemos ir impulsando más allá de todo el contenido que le podemos colocar en una asignatura y hacerlo a él responsable de su aprendizaje es decir hablar con ellos y mencionarle la oportunidad que tienen para hacer las actividades a su ritmo de aprendizaje para entregar las actividades con base a las orientaciones del docente y no como el docente lo dicta y no como el docente hace las pruebas de manera memorística sino dentro del análisis y reflexión que el estudiante hace para desarrollar las competencias bien que podemos hacer también estos autores afirman que el docente no solo debe ser capaz de usar las plataformas virtuales no se le pide al docente que sea un experto conociendo las plataformas virtuales de aprendizaje y que debe conocer al 100% Moodle Chamilo Sakai Blackboard Canvas sino que él debe conocer más allá de estas plataformas que es una parte técnica debe ponerlas al servicio de su estrategia didáctica es decir utilizar y reflexionar como docente cómo estas plataformas me permiten generar una estrategia didáctica innovadora cómo aprovechar ese espacio virtual para generar intercambio y comunicación síncrona y asíncrona con mis estudiantes más allá de lo que la plataforma a nivel técnico me permite que para ello hay muchas personas que administran estas plataformas que generan las configuraciones en estas plataformas y que el docente obviamente debe recibir una inducción en la formación de estas plataformas pero con la con la idea de que él pueda utilizarla de manera pedagógica no de manera técnica y ya vamos a mirar cuando utilizamos mal una plataforma bien estamos ante una realidad social o sea cuando hacemos esa reflexión cómo aprenden nuestros estudiantes en educación a distancia cómo logramos las competencias debemos tener debemos tener en mente que estamos ante una realidad social en la que se conjugan una serie de factores como son la innovación curricular que les mencionaba al inicio que debe ser un eje transversal dentro de las instituciones de educación superior y las tecnologías de la información y la comunicación que no nacieron dentro del contexto educativo pero que tienen posibilidades pedagógicas para incorporarlas en nuestro contexto educativo y generar ambientes interactivos e innovadores de aprendizaje cuando hacemos esta reflexión vamos a ir encontrando respuestas a estas preguntas que son reflexiones en las que yo las pongo en contacto en contexto con ustedes para que ustedes también vayan haciendo esas reflexiones y puedan también determinar si estas reflexiones y estas aproximaciones son las que en realidad responden a este modelo de educación a distancia que estamos experimentando cada vez más fuerte bien entonces esta educación virtual educación a distancia o educación mediadas por tecnología que tiene muchos sinónimos es una educación que se genera en espacios diseñados por el docente para que se generen ahí los aprendizajes se vuelven una oportunidad para introducir esas innovaciones necesarias y urgentes en la enseñanza y particularmente la universidad como actualmente estamos llevando a cabo nuestras clases virtuales que retos hemos enfrentado actualmente para incorporar los ambientes virtuales y las tecnologías frente a esta situación de pandemia mundial como han vivido las universidades actualmente aquellas universidades que no estaban preparadas para un ambiente virtual de aprendizaje cómo han logrado hacer ese proceso de lo convencional a lo actual cómo lograron estas universidades que no tenían plataforma digital ni la utilizaban ni como repositorio ni la tenían en ningún momento la plataforma cómo lograron ahora hacerlo será que lo hicieron de una manera sistematizada será que lo hicieron de una forma muy improvisada estas reflexiones son importantes qué tan preparada estaba la universidad frente a estas condiciones en las que actualmente estamos viviendo y cómo a partir de acá podemos ir reflexionando y haciendo los cambios necesarios para incorporar estos ambientes y diseñar estos ambientes interactivos de otra forma desde una experiencia ya obviamente pasada aprendida desde esta práctica que estamos viviendo y cuando volvamos a nuestros espacios físicos nuevamente no podemos llegar siendo los mismos sino ahora mirando cómo esto se presenta como una nueva oportunidad para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación que ya la UNESCO desde el 2004 2005 ha venido incorporando en sus informes sobre la necesidad de formación docente en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las competencias propias del siglo XXI para que nuestros estudiantes se puedan incorporar en el área laboral sin mayor dificultades y con las competencias de esta sociedad que tanto exige ¿no? Bien entonces otra reflexión que podemos hacer es se deben crear entornos educativos que faciliten un tipo de aprendizaje comprensivo ¿sí? es decir que debemos ser flexibles dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje que permita al estudiante ser responsable de su progreso que le permita experimentar discutir y compartir en grupo o en equipo ¿no? que él pueda también experimentar que él pueda generar reflexiones que él pueda discutir que él pueda sentirse partícipe y motivado y el docente orientarlo ¿sí? y generar también ese aprendizaje comprensible desde esas posturas que muchas veces tenemos que cuando generamos un ambiente virtual de aprendizaje y por ejemplo estamos acostumbrados a brindar convencionalmente una clase de matemáticas una clase de física una clase de química y ahora ¿cómo lo hago en lo virtual? ¿será que el estudiante me va a comprender cuando yo le deje un videotutorial cuando yo le deje una guía de ejercicios de matemáticas de álgebra y será que él en educación a distancia va a lograr comprender? ahí es donde existen esos espacios de aprendizaje esos espacios de comunicación para solventar de manera puntual aquellas inquietudes que tienen los estudiantes y si yo requiero como profesor hacer un videotutorial donde explico las guías didácticas pues las voy elaborando de manera paulatina con base a las necesidades del estudiante que va mostrando en ese ambiente virtual de aprendizaje Silva una autora muy reconocida en los ambientes virtuales de aprendizaje nos dice que debemos mantener vivo los espacios de comunicación dentro de lo virtual es decir el grupo de estudiante debe sentirse vivo para que participe para que pueda intercambiar información porque muchas veces el estudiante se siente abandonado se siente solo dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje porque el profesor de pronto planteó un foro planteó unas preguntas de reflexión pero los estudiantes hicieron sus aportes y el docente no el docente no lo hizo pasaron dos tres días el docente no participó no realimentó no generó una discusión no generó un diálogo con el estudiante en el foro y el foro se enfrió los estudiantes de alguna forma se decepcionaron y eso no va a permitir que ellos sean responsables en su progreso y no va a permitir que ellos experimenten que ellos puedan discutir bien por favor vayan generando sus reflexiones sus dudas en el chat finalmente vamos a tener un espacio para esto bien debemos hacer esto procesos centrados en la enseñanza o procesos que deben centrarse en el aprendizaje en una sociedad tan avanzada en una sociedad de información en una sociedad del conocimiento que demanda ser ciudadanos responsables del siglo XXI hacer uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación debemos también hacer este cambio de mentalidad de centrarnos en el aprendizaje de nuestros estudiantes ya no el docente como el centro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que lo sabe todo que él es el que conoce todo que él es el que tiene la experiencia de 20 años y el estudiante es un receptor nada más el estudiante aporta en el enfoque por competencia el estudiante conoce algo de lo que está hablando ese docente pero qué mejor que diseñarle una estrategia que permita que él participe y que ahí se vea las debilidades que tenga este estudiante para que el docente oriente siempre que sea posible metodologías centradas en la participación y vamos a mirar cuáles son cuáles son esas metodologías cuáles son esas estrategias que posiblemente ustedes ya la utilizaron pero que ahora las queremos utilizar en un ambiente virtual de aprendizaje bien qué vamos a utilizar entonces para darle respuesta a aquellas preguntas métodos que implican la participación activa de nuestros estudiantes algunos de los que se han aplicado por ejemplo en la universidad virtual donde estoy trabajando estudios de casos muy importantes dejar estudios de casos para que los estudiantes analicen comprendan investiguen y apliquen esto es muy importante dejar que ellos puedan diseñar diferentes estudios de casos y que lo puedan hacer en las diferentes disciplinas desde una disciplina empresarial como administración de empresas o administración de negocios y desde también estudios de casos en cuestiones más humanísticas aula invertida qué mejor que decirle al estudiante que va a leer todo su material tranquilamente en su casa bajo su ritmo cuando esté en la mejor disposición de aprender cuando esté motivado y luego llegar al encuentro virtual a elaborar ahí el proyecto a elaborar ahí la actividad a elaborar ahí esa tarea que va a contribuir al desarrollo de competencias y ahí va a evidenciar el docente esa participación activa que se pueda desarrollar generar una discusión de lo que los materiales dicen esos materiales diseñados cuidadosamente pero que no necesita el docente abrir un espacio virtual para ir a explicar todos los materiales didácticos necesito un espacio virtual para que los estudiantes digan estas dudas tengo cómo las resuelvo cómo participo cómo puedo dialogar cómo puedo trabajar en equipo aquí en el encuentro virtual aprendizaje basado en proyectos por supuesto que podemos generar en ambientes virtuales de aprendizaje proyectos de cátedra y hacerlo por fases diseñar fases para que se puedan ir entregando paulatinamente y luego compartir entre todos los grupos esos aprendizajes y esos avances de proyectos para que todos puedan tener una mirada y esto se generan en los encuentros virtuales de aprendizaje en las plataformas que nos generan básicamente esas competencias que vamos a desarrollar y plataformas que nos generan espacios de comunicación virtual gamificación ¿por qué no trabajar con videojuegos adecuados y adaptados a esta a esta estrategia para los estudiantes? ¿cómo trabajar esto? ¿cómo diseñar? bueno hay herramientas como Scratch que nos permiten ir generando pequeños juegos ¿no? de programación a partir de experiencias prácticas para que ellos puedan ir construyendo aprendizaje basado en problemas ¿por qué no ponerles dificultades que ellos puedan resolver que ellos puedan trabajar en los ambientes virtuales de aprendizaje en equipo? aprendizaje basado en competencias nosotros tenemos este modelo el enfoque por competencias ¿sí? donde establecemos la importancia de desarrollar proyectos de cátedra y proyectos integradores también ¿no? obviamente hacemos todo el diseño que ya lo vamos a mirar el diseño de materiales didácticos porque esto es sumamente importante ¿no? el diseño de los materiales didácticos que yo hago como profesor pero también vamos a mirar la importancia de las actividades que ellos deben desarrollar dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje ¿bien? entonces ya John D. Wayne nos mencionaba el learning back down o de pronto ese aprendizaje haciendo el que yo pueda permitir que ese learning vaya desarrollándose y no siendo receptor porque cuando yo soy receptor de pronto no tengo una participación no tengo una de alguna forma una incorporación a ese proceso y me vuelvo nada más un espectador ¿sí? y siendo un espectador no voy a lograr experimentar no voy a lograr hacer entonces ese es el learning haciendo nos permite ir desarrollando experiencia y experimentando eso es sumamente importante que lo vayamos tomando en cuenta ¿no? ¿qué pasa entonces en ese aprendizaje que vamos haciendo? el rol del docente cambia de ser un transmisor a un facilitador en la construcción del conocimiento de los estudiantes ya no podemos hablar del docente como un transmisor como un una clase magistral sino que todas sus experiencias van colocándose en un en una en un contexto de aprendizaje ¿sí? que debe guiar en el uso de la información y proporcionar acceso a la misma es decir el docente facilita los procesos guía al estudiante y le brinda una ruta de aprendizaje por eso tenemos nosotros dentro del modelo de educación a distancia una ruta de aprendizaje en cada asignatura que básicamente es la planificación didáctica pero en el ambiente semipresencial le llamamos una ruta de aprendizaje donde a él le estamos dando acceso a toda la información que él debe desarrollar ser claros en la información cuántas fases tendrá el proyecto cuánta participación hará en el foro cuáles son las indicaciones para hacer la tarea debemos ser claros en el ambiente virtual de aprendizaje y ahí se pone en práctica nuestra competencia comunicativa como docente se pone en práctica nuestro rol edu comunicador ¿no? donde la comunicación el hecho educativo es comunicativo ¿no? porque comunicamos de una manera verbal no verbal con nuestros estudiantes y ser claro en el uso de lo que nosotros queremos que ellos hagan es importante hacer curación de contenido es importante guiar a los estudiantes para hacer curación de contenido es sumamente importante y evitar que ellos copien y peguen una mala práctica que tienen nuestros estudiantes y que muchas veces los docentes también tienen el cometer plagio ¿no? bien entonces ¿qué podemos hacer también dentro de estas estrategias para diseñar estos ambientes virtuales de aprendizaje y mejorar resultados en cuanto al desempeño de los estudiantes? bueno podemos ir diseñando sesiones de pregunta respuesta en un aula invertida ¿no? en una estrategia de aula invertida donde ellos puedan estar dispuestos a responder y preguntar también podemos ir haciendo manipulación en cuanto a nuestras estrategias si de pronto miramos que no están dando resultados podemos ir haciéndolos las modificaciones no todo debe estar escrito en piedra tenemos que ir mirando sus estilos de aprendizaje y a partir de ahí hacer nuestras modificaciones debemos hacer materiales didácticos atractivos no vamos a subirles pdf solamente vamos a generar videos vamos a generar mapas mentales vamos a generar mapas conceptuales vamos a generar audios vamos a generar animaciones vamos a generar imágenes para que ese material didáctico sea atractivo y sea también un material que llame la atención es que en tres dos meses el estudiante va a olvidar todo hacer evaluaciones que donde haya más participación esto es importante hacer investigación es sumamente importante debemos ir haciendo investigación donde ellos puedan también ser partícipes de este proceso de enseñanza y aprendizaje generar contextos significativos es decir generar aquellos espacios que en realidad puedan ser altamente significativos donde se construya conocimiento instrucción mediante tecnología si vamos a utilizar herramientas tecnológicas ser claros con nuestros estudiantes y mencionarle qué tipo de herramientas vamos a incorporar qué tipo de herramientas ellos van a trabajar para que en realidad sea muy buena esa incorporación que hagamos aprendizaje colaborativo es sumamente importante que nuestros trabajos sean de forma colaborativa y esto no se trata que una persona entregará una parte otro estudiante otra parte y van a unificar el trabajo y no tienen ni idea de lo que hizo uno de lo que hizo el otro trabajo colaborativo es que podamos ir a generar un espacio virtual y hacer un taller hacer ahí el proyecto avanzar ahí como la estrategia de aula invertida para que todos se sientan motivados en ese aprendizaje esto es sumamente importante bien vamos a ir mirando estos espacios ¿cómo podemos ir diseñando entonces una formación virtual para ir cerrando esta participación? ¿cómo podemos hacer entonces un diseño de formación virtual? tenemos que gestionar los recursos tecnológicos que tenga la universidad una plataforma una estructura tecnológica ¿y qué debemos diseñar? bueno tenemos que diseñar la evaluación tenemos que diseñar contenido de material didáctico importante las actividades individuales y colaborativas son muy importantes también y los procesos de interacción ¿qué procesos de comunicación asíncrona y síncrona vamos a diseñar? esto es importante porque si tomamos en cuenta estos elementos vamos a desarrollar este siguiente esquema o esta siguiente idea que nos dice Mateos Montanero la actividad de enseñanza aprendizaje es el conjunto de acciones que el profesor y los estudiantes desarrollan en torno a una tarea una actividad de acuerdo con las competencias es decir que cuando yo diseño esta formación no la hago pensando solo en los recursos en la institución la hago pensando en los estudiantes y la puedo hacer con los estudiantes también para que podamos diseñar justamente esas acciones y no dictar clases sino diseñar los ambientes virtuales de aprendizaje como tal ¿no? bien esto nos va a llevar a lo siguiente en el marco de estas actividades de aprendizaje si podemos generar también actividades que sean el núcleo de el proceso de enseñanza aprendizaje esas actividades que van a permitir el desarrollo de las competencias ahí vamos a mirar que hay un núcleo central de esas actividades que nuestros estudiantes van a diseñar van a desarrollar bajo un enfoque por competencias y para ir cerrando la presentación quiero también compartirles que antes de diseñar cualquier actividad esto es muy importante el docente debe reflexionar sobre las competencias fundamentales que se desean conseguir en el estudiante así como diseñar los contenidos que se van a trabajar no vamos a diseñar primero los contenidos y después las actividades para nuestros estudiantes en el enfoque por competencias reflexionamos sobre las actividades y luego diseñamos los contenidos luego diseñamos los materiales pensando en el que el material es un pretexto para que él desarrolle las actividades y pueda cumplir la competencia o fortalecer esa competencia que se ha establecido cerramos ya con este elemento importante sobre estos contenidos básicos que debemos tener en mente primero debemos considerar el archivo de texto o documentación propia del tema es decir preparar un material didáctico que puede ser un material elaborado por el docente un capítulo de un libro artículos que permitan generar ese contenido podemos tener también archivos multimedia es decir videos animaciones audios que profundicen el desarrollo de una temática podemos tener glosarios referencias bibliografías y enlaces web que permitan profundizar ampliar información sobre temas específicos en los encuentros virtuales y también podemos tener cualquier otro archivo que permita y complemente los recursos como materiales didácticos para que nuestros estudiantes puedan ir desarrollando actividades adecuadas y significativas en ese ambiente virtual de aprendizaje ¿no? bien esta presentación que las quiero también compartir igual forma ha sido grabada ¿no? y la van a compartir posteriormente tiene una licencia de Great Commons para que ustedes puedan luego incorporarla compartírsela a sus estudiantes compartírsela a sus colegas y le he puesto que está bajo una licencia de Great Commons reconocimiento no comercial compartir igual 4.0 internacional que me permite que usted pueda hacer uso de esta presentación compartirla igual dar crédito y no comercializarla aquí están mis contactos si de pronto quieren un poco de reflexión compartirles mis artículos si quieren compartir también alguna experiencia les comparto acá los correos electrónicos y bueno finalmente está esta reflexión ¿no? para que podamos discutir y que haya un espacio de preguntas en las que yo pueda contribuir ¿no? Gracias Gracias mi estimado Eduardo la verdad que su presentación ha estado muy interesante con muchas herramientas recursos creo que a todos los participantes ya tienen una idea general de cómo articular todos los elementos que forman parte de este proceso muy importante basado en competencias ¿verdad? y centrado en el estudiante por supuesto vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y ya tenemos aquí varias preguntas en primer lugar tenemos la participación del profesor Juan Linares quien nos pregunta ¿las grabaciones o videos progresivamente van a reemplazar a los profesores? Ok muy bien yo creería que en ningún momento van a reemplazar ningún recurso tecnológico a los docentes los docentes siguen siendo partícipes importantes en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje lo que sí puede suceder dentro de esta sociedad de la información y la comunicación y la incorporación de las TIC en la educación es que el profesor que tenga las competencias y las competencias propias del siglo XXI va a lograr incorporarse y adaptarse mucho más rápido y mucho más fácil que aquellos docentes que se quedan con un marco convencional con una clase más magistral estos docentes de pronto van a ser reemplazados por docentes que sean más activos claro la elaboración de los videos la elaboración oportuna de estos materiales que van a enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje por sí solo no presentan esas innovaciones es el docente con su estrategia genera esa innovación genera ese 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 centro del proceso de enseñanza y aprendizaje para que los estudiantes con base a ese material multimedia puedan orientarse en sus aprendizajes pero siempre requieren de una discusión de una experimentación que el docente diseña en el ambiente virtual de aprendizaje el docente es sumamente importante dentro de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje pero un docente que tenga claro el para qué y el por qué incorpora tecnología de la información y la comunicación perfecto gracias vamos a leer por aquí la pregunta del profesor José Alfonso Mesía dice las plataformas virtuales tienen sus propias características con sus ventajas y limitaciones útiles para diferentes niveles de aprendizaje en su opinión cómo hacer una buena combinación de métodos virtuales para estudiantes de doctorado cuya competencia se orienta a la investigación ok muy bien como lo menciona la pregunta hay una diversidad de plataformas virtuales que permiten obviamente mirar características particulares para los diferentes públicos no diferentes poblaciones no es lo mismo utilizar una plataforma que sea muy sofisticada para niños que de pronto no van a encontrar cómo ingresar a un ambiente virtual de aprendizaje y hay plataformas que se adaptan a esos públicos como por ejemplo Chamilo una plataforma muy interactiva muy dinámica de muchos colores que muy bien se adapta a un público de primaria de secundaria de bachillerato se podrían contemplar y hay otras plataformas un poco más sofisticada una plataforma que permite un aprendizaje y una interfaz un poco más seria para estudiantes universitarios para maestría nosotros tenemos dentro de nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje una plataforma como Moodle también para los programas de maestría y doctorado pero sabemos que la dinámica del doctorado en la línea de investigación en la contribución que se hace a la tesis doctoral es importante que el docente como un facilitador de estas asesorías que se hacen y estas sesiones que se hacen también busquemos herramientas que permiten hacer videoconferencias como por ejemplo Zoom Adobe Connect entre otras plataformas que tenemos Big Book Blue Zoom que son plataformas para hacer encuentros virtuales y dar asesorías a estudiantes doctorados pero una plataforma muy importante como por ejemplo Sakai o una plataforma como Blackboard o Moodle pueden perfectamente adaptarse a maestrantes y a doctorados para que puedan utilizarse esos recursos por supuesto que van a ser un poco más simples los materiales porque se trata de utilizar textos bibliográficos y que a partir de esos textos bien diseñados los estudiantes puedan hacer lecturas profundas puedan hacer ensayos puedan entregar avances de sus investigaciones y que perfectamente se pueden hacer uso de foros de análisis de módulos de tareas para entregar los ensayos para entregar las investigaciones de dar asesorías a través de el chat por ejemplo de la plataforma o encuentros virtuales todo eso va a permitir que los estudiantes de maestría o doctorado reciban también esas orientaciones oportunas al igual que lo hace uno de pregrado pero uno de pregrado tiene características muy particulares porque la cantidad de horas es mucho más los materiales son mucho más y los encuentros deberían ser mucho más rápidos que un estudiante que tiene más madurez que tiene más autonomía que tiene un poquito más de alguna forma de profundización en las temáticas que se vayan a abordar en un grado de doctorado por ejemplo perfecto por aquí tenemos una pregunta más del profesor Carlos del Solar considerar que con el uso de la tecnología educativa el conocimiento se ha convertido más bien en el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje siendo como usted lo dice el docente un facilitador mismo del mismo claro por supuesto el docente en este proceso de enseñanza y aprendizaje y bajo los modelos de competencia que se trabajan mucho viene siendo él un facilitador de ese proceso de enseñanza y aprendizaje porque los actores clave dentro del diseño de un ambiente virtual de aprendizaje ya no es solo el docente son los estudiantes son los materiales didácticos es la interacción es la comunicación es la plataforma misma que permite hacer un diseño interactivo adecuado a este público a estos estudiantes entonces el docente genera todas esas condiciones con sus materiales con las actividades como núcleo del aprendizaje con las evaluaciones que va a desarrollar y viene el docente y empieza a orientar a guiar a preguntar a generar discusión a escucharlos a que ellos sean partícipes a que no sean unos simples receptores ¿no? a generar una discusión a generar también explicación cuando vea debilidades en los estudiantes en las entregas de las actividades pero deja de ser el centro del docente deja de dar clases magistrales deja de exponerse tres horas en un encuentro virtual de aprendizaje sino que se vuelve más interactivo el estudiante ¿no? y el docente como un experto dentro de la asignatura facilita que los estudiantes puedan irse adaptando y generando las condiciones para que puedan aprender para que puedan desarrollar competencias ¿no? y ahí es donde podemos hacer uso de herramientas tecnológicas para hacer mapas mentales para hacer mapas conceptuales para generar hilos de discusión para generar foros de discusión para implementar estrategias como el aula invertida donde yo puedo ir a discutir para ir generando innovadores ¿no? ambientes innovadores de aprendizaje eso es sumamente importante que debemos implementarlo ¿y por qué yo no debo dar una clase magistral? porque hay materiales que yo ya preparé porque hay videos que yo ya preparé no puedo ir a repetir el mismo material lo que debo hacer es asegurarme que mis estudiantes estén leyendo estén observando los videos con base a las actividades y a las orientaciones que yo le brindo como docente Gracias Eduardo y por aquí tenemos una pregunta de la profesora Alejandra Longa ¿cómo enfrentar la evaluación en grupos numerosos? ¿se puede aplicar auto-coevaluación? ¿qué porcentaje aportaría a la evaluación final? ¿o debería ser solo cualitativa? Muy bien es importante que bueno en nuestros sistemas educativos tenemos evaluaciones cuantitativas y muchas veces se le ha dado más importancia y esto lo vivimos en todos los sistemas educativos latinoamericanos donde se le da mucha importancia a esa evaluación cuantitativa el estudiante es un 5 el estudiante es un 10 el estudiante es un 14 y esto es importante irlo valorando porque aquí también tenemos que hacer un cambio de mentalidad y hacer también esas evaluaciones de reflexión más cualitativas por supuesto que se pueden ir diseñando actividades grupales pero no es también recomendable hacer actividades aunque estemos a distancia hacer actividades con un numeroso grupo ¿no? de estudiantes debemos también ir mirando cuántos estudiantes podrían participar en un proyecto naturalmente los estudiantes en un grupo muy grande muchos no van a participar y claro el docente tiene que ir supervisando esa estrategia para que un encuentro virtual pueda hablar con ellos y diagnosticar quienes están trabajando y quienes no por supuesto muchas veces en los cursos virtuales tenemos 80 90 100 estudiantes y para no dejar actividades individuales hacemos grupos de 8 de 10 no es recomendable es importante hacer grupos pequeños hacer co-evaluación hacer auto-evaluación obviamente la auto-evaluación la co-evaluación no serán las que van a determinar aprobar o no la asignatura lo que va a determinar aprobar o no la asignatura es el desarrollo de las actividades en conjunto entre las individuales y las grupales para que dé un resultado que permita el desarrollo de la competencia más allá de ese número cuantitativo que debemos ponerle a nuestros estudiantes yo por ejemplo en mis sesiones virtuales hago una reflexión con los estudiantes hago un proceso en el que ellos vean cómo se están evaluando cómo también hacen una co-evaluación y una hetero-evaluación todos estos elementos son importantes y podemos darle un porcentaje bajo por ejemplo un 10% un 15% y distribuir estas actividades de tal manera que nuestros proyectos y nuestras actividades fuertes de la asignatura que van a permitir cumplir con la competencia sean las que determinen al final aprobar o no la asignatura y el conjunto de todas estas tener un mejor resultado al final ¿no? Perfecto y por aquí tenemos una pregunta más de la profesora Janina Ferreiros buenos días ¿qué recomendaciones podría proponer para las sesiones de costos de ciclos menores? ¿qué herramientas puede ser de apoyo? Bien es importante ¿no? que nosotros podamos tener un ambiente virtual de aprendizaje y recomendar herramientas hay una serie de herramientas tenemos nosotros por ejemplo preparado material sobre herramientas estratégicas para enseñanza y aprendizaje herramientas para ambientes virtuales de aprendizaje y lo más importante es que dentro de estas herramientas tecnológicas utilicemos herramientas libres de código abierto que también nos generen posibilidades pedagógicas ¿no? que podamos incorporar herramientas que no tienen por ejemplo hay herramientas que son muy intuitivas y que se requieren cierta práctica para el estudiante y que las puede incorporar y que no tienen ningún costo hay otras herramientas obviamente más sofisticadas y eso no quiere decir que sean más pedagógicas no quiere decir que sean más van a aprender más son simplemente herramientas que están en el mercado y como han surgido dentro del mercado pues hay un modelo de negocio detrás de todo esto ¿no? pero hay muchas herramientas tecnológicas que se pueden incorporar ¿sí? perfectamente en los ambientes virtuales de aprendizaje y yo las clasifico de la siguiente manera hay un conjunto de herramientas que me permiten a mí por ejemplo generar ¿sí? elementos más conceptuales ¿no? elementos más de síntesis más de reflexión como por ejemplo hacer mapas mentales a través de MapDomo hacer mapas conceptuales a través de por ejemplo StimaTool hacer mapas mentales con MapManager ¿sí? hacer por ejemplo mapas y conceptos con CACU ¿sí? que son herramientas que me permiten generar este tipo de elementos y de actividades luego tengo un conjunto de actividades y de herramientas que me permiten hacer producción audiovisual y ahí tenemos por ejemplo ScreenCasomatic que es una herramienta muy buena para hacer videotutoriales tenemos por ejemplo Audacity o Audacity que nos permite hacer audios tenemos por ejemplo SoundCloud que me permite subir el audio y no tiene ningún costo y luego compartir esto a mi aula virtual a mi aula digital ¿no? tenemos también otro conjunto de herramientas que me permiten hacer curación de contenidos para ello por ejemplo tenemos una herramienta que se llama NetVives que es muy buena para hacer curación de contenido tenemos otra herramienta que es Perpise que es muy buena también para hacer selección de material hacer curación de contenido y es gratuita ¿sí? y también tenemos un conjunto de herramientas para evaluar hacer actividades que me permitan evaluar Mentimenter es otra herramienta muy buena para hacer evaluaciones está Cajú también que es otra herramienta para hacer evaluaciones podemos tener Socrative muy buena también para generar actividades interactivas y evaluar en tiempo real ¿no? entonces esta clasificación de actividades y de herramientas me van a permitir optimizar en mi entorno virtual de aprendizaje ser lo más simple más sencillo invertir ¿no? estas estrategias y desarrollar un buen ambiente virtual y generar y bajar los costos y generar ambientes significativos ¿no? con esta incorporación de herramientas tecnológicas Perfecto y ya para finalizar este webinar tenemos aquí una pregunta pero hace referencia a un contenido inicial el profesor Renzo Paolo dice ¿podría explicar un poco más de la aplicación que dijo al inicio para facilitar el aprendizaje de los estudiantes? Muy bien yo les mencionaba al inicio el tema de los modelos ¿no? no sé si se refiere a esto es importante que dentro de las instituciones de educación superior ¿sí? podamos tener a nivel de jerarquía a nivel de las autoridades a nivel de un plan maestro innovación curricular nuestro modelo tiene que responder a una innovación curricular ¿no? y sabemos que dentro de las clasificaciones que vamos a tener si hay un modelo pedagógico ¿sí? que está centrado en el aprendizaje del estudiante una innovación curricular ¿sí? podemos luego tener métodos de enseñanza y aprendizaje ¿no? podemos tener luego técnicas de enseñanza y aprendizaje donde ya se desprenden por ejemplo los estudios de caso la aula invertida ¿sí? el trabajo colaborativo el trabajo por competencias la gamificación de los modelos dentro de tenemos estos métodos de enseñanza y luego dentro de estos métodos de enseñanza vamos aterrizando a técnicas ¿no? a técnicas que tenemos y actividades que tenemos dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje para llegar a estrategias puntuales que nosotros podemos incluir como docentes ¿no? cuando nosotros vamos a orientar una asignatura ya hay un plan curricular ya hay un plan de estudio que ha sido aprobado por el ministerio de educación pues del país en el que pertenece este programa ¿no? ese plan de estudio que ya está incorporado dentro del plan y el ministerio de educación ya tiene unas competencias tiene unos indicadores de logro ¿no? en ese sentido ya hay unas estrategias metodológicas ahora bien yo como docente a partir de esa estrategia pedagógica que es importante que ya esté aprobada ¿cómo logro diseñar mi ambiente virtual de aprendizaje para cumplir esa competencia? es porque responde a ese modelo pedagógico de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante con una innovación curricular es porque responde a los métodos y a las técnicas de aprendizaje y responden obviamente a las estrategias que yo voy a hacer todo esto debe estar de una forma cuidadosa y articulada para que se genere un ambiente virtual de aprendizaje y ahí la responsabilidad no solo es del docente es también de la misma institución de la misma visión de la institución para hacer estos procesos de enseñanza y aprendizaje dinámicos interactivos pero si la institución no logra encajar no logra encaminar en estos procesos difícilmente con el esfuerzo que hacen los estudiantes y los docentes van a lograr una innovación curricular debe ser desde una estructura desde la universidad para que llegue hacia los docentes y los docentes tengan las condiciones la formación oportuna para que se desarrollen ambientes virtuales de aprendizaje y que lleven la calidad y la evaluación pertinente que se requiere en la sociedad de la información y la comunicación y cambiarnos esa mentalidad de que la educación a distancia no es buena la educación a distancia es menor de menor calidad que la presencial bueno gracias doctor la verdad que el tema es muy apasionante sobre todo para aquellos que pues estamos en el mundo de la docencia y muy inspiradora también su plática así que pues nuestro agradecimiento por generarse un espacio y compartir su experiencia con todos los docentes de UCIL así que gracias gracias también a los que se conectaron en este webinar y por supuesto para aquellos que no pudieron estar presente porque tenían clase pues las grabaciones de todos los webinars de este ciclo de webinars estará en el repositorio de gestión docente y se les comunicará oportunamente así que gracias que tengan un feliz día y nos vemos mañana en el próximo mañana no el lunes el lunes tenemos dos webinars muy importantes que tienen que ver con la aplicación de la herramienta de Turnitin y por supuesto también cómo hacer el sistema educativo a través de la evaluación remota así que los veo allí en ese webinar y pues reitero mi agradecimiento y mi gratitud a usted doctor Eduardo Menjibar por su aporte con mucho gusto gracias también a quienes pues recibieron este espacio de reflexión debemos seguir construyendo para mejorar nuestras prácticas docentes y que nuestros estudiantes como centro de este proceso puedan recibir esas competencias desarrollar esas competencias estamos a la orden para compartir más experiencia gracias Kelly por esta presentación y por compartir también las preguntas e inquietudes de nuestros participantes bendiciones y saludos desde El Salvador gracias gracias a todos feliz fin de semana bueno todos los padres a celebrar no sé en El Salvador si es el día del padre también acá es el 17 de junio ok bueno estamos cerca así que un abrazo fraterno para todos gracias 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 por ver el video